El IBEX ha subido este martes un 0,68% y se está acercando a los 9.900 puntos. Una situación que no es exclusiva de España. Los principales bolsas europeas han cerrado con importantes subidas. El motivo, China es bastante optimista en cuanto a su economía. Lo que no son nada optimistas son los últimos datos del coronavirus, que ya deja más de 1.000 muertos y más de 40.000 afectados. Jerome Powell, el presidente de la FED, se ha pronunciado a este respecto en el Congreso estadounidense y ha asegurado que se trata de una de las principales amenazas mundiales. En el sector empresarial, la noticia del día es de óleo, que ha subido este martes un 12%, un dato que se queda pequeño si se tiene en cuenta que en las últimas tres sesiones ha avanzado un 120%. Otra noticia positiva del día son las aerolíneas. IAG en España ha sido la más alcista de la jornada. En el lado contrario encontramos a los bancos. CaixaBank, por ejemplo, se ha dejado este martes un 5%. Al otro lado del Atlántico, Wall Street también está marcando nuevos máximos históricos. En otros mercados, el barril de Brent cotiza hasta las horas del martes con leves subidas y se cambia a 54 dólares, mientras que el euro se mantiene plano y se paga a 1 dólar con 9 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video